Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, reconozco los videos del día de hoy Muchas gracias por el cariño que me dieron en los dos directos que tuvimos los últimos dos días por aquí por YouTube A los ganadores, 7 pases de temporada sorteamos Recuerden contactar a Carlos714 en mi Discord para reclamar su premio El Discord lo tienen abajo en la descripción Vamos entonces a tocar un video muy interesante realmente Sin antes decirles que ahorita dentro de media hora, el momento de contar este video Vamos a estar en directo, así que los espero por allá Abajo en la descripción tienen el link Esta oportunidad para la plataforma morada Y vamos a estar compartiendo, quiero jugar muchísimo con seguidores Y evidentemente regalar CP Arrancamos entonces con el título del video Que siempre me gusta entregar el título rápido Y luego tengo un montonazo de información que salió en la descripción de Reddit Todo el tema de la suscripción es real Ya fue confirmado no por especulaciones o por imágenes Sino que ya Activision dijo algo al respecto Lo primero que lo voy a estar colocando en pantalla Vendría siendo una imagen que a algunas personas le está saliendo En donde podemos ver cómo va a estar funcionando más o menos Aunque a las primeras de cambio no le sale a todo el mundo Esto dentro del juego, entran al juego y les aparece simplemente esta imagen promocional O si no, cuando van a nuevos Allí aparece en la sección de nuevos, arriba a la izquierda Aparece en el fondo ¿Cómo va a estar funcionando esto exactamente? Hay que esperar un poquito más De todas maneras tengo aquí lo que es la respuesta de parte de Activision Y el precio lo desconocemos Ahora, ¿qué vamos a estar obteniendo? Por un valor evidentemente no de 5 dólares o alrededor de 5 dólares como va el de pase de temporada Sino un valor superior que puede ser 10 o no lo sé Vamos a estar teniendo el pase de temporada Premium obviamente Una versión siempre exclusiva de algún tipo de personaje En este caso para la primera suscripción de un mes Esto va a durar 30 días Tenemos a Naomi o Manta Con el pelo azul que había sido hasta ahora un personaje muy exclusivo de China Y creo que también Karina Una H-Evra 3 épica Y una mochila épica Aparte de ello Y la parte un poquito interesante Para el que compre esto Aparte más allá de los personajes y todo ello Es que cuando vayamos a la tienda Vamos a tener una promoción En la cual Las primeras 3 veces que compremos 10 cajas O sea, yo voy a la tienda Y cualquiera de las cajas Mientras yo tenga la suscripción activa Cualquiera de las cajas que tenga en la tienda Cuando me compre 10 cajas Me la van a poner 10 de un solo golpe Ojo Me las van a poner en 50% de descuento Y esto va a ser las 3 primeras veces que compre 10 cajas En un total 30 cajas Me va a salir a mitad de precio Evidentemente los podemos comprar No la misma caja siempre Puede ser 10 De diferentes promociones O lo que sea Ahora le vamos a estar colocando en pantalla Que nos dice Activision de esto Fuerzas Terrestres Suscripción Al pase de batalla Además de lo anterior Esta temporada Tenemos un nuevo tipo de pase de batalla disponible Solo en regiones seleccionadas La suscripción a las fuerzas terrestres También conocida como suscripción Al pase de batalla Posiblemente se explica un poco por sí misma Si ya está pensando en una versión basada en suscripciones del pase de batalla Pero tiene bastante que hace O que la hace única La manta El personaje El arma Las promociones Etcétera Aquí una lista rápida de ese contenido Recompensa exclusiva Como Manta Ray Urban Explorer La HB3 Con todos esos beneficios adicionales Es completamente nuevo En todos los sentidos Por lo que Lo probaremos en regiones limitadas En este momento Haremos ajustes Y luego En temporada futura Lo implementaremos En más Y más regiones Hasta que finalmente Este disponible Para todos los jugadores Está atento A más informaciones Sobre esto en el futuro Y si se encuentra En una de las regiones seleccionadas Asegúrese De dejar algunos comentarios Para nuestros diseñadores Así que por ejemplo A mí Creo que no me sale Creo que aquí en Canadá En la región de Norteamérica No está Lo cual me parece Súper rarísimo Porque Activision Es de Norteamérica Pero por lo menos A mí no me sale Y sé que muchas personas En Sudamérica En Latinoamérica Le está saliendo Dígame De qué países son Por ejemplo Río Soy de Argentina Si me sale Si me funciona O Río Soy de España Si me sale Pero no me funciona Y ahí más o menos Vamos viendo Y coloquen el precio En caso de que ya les salga Vamos a pasar a otras Informaciones importantes Y es que ya Evidentemente salió La que fue la actualización De Reddit Esto lo vamos a dividir En dos videos Porque hay muchas informaciones Importantes El próximo video Lo montaré esta tarde Primero les coloco Lo que van a ser Los primeros eventos Que podemos esperar A lo largo del inicio De la temporada Las dos o tres primeras semanas De la temporada número uno Que va a estar durando Un poco más De un mes 35 días en total Yo le voy a estar colocando Una imagen En donde podemos ver El contenido Del lado izquierdo Básicamente Todo lo que tenemos Disponible en este punto En donde Están figurando Cositas como La KN44 Nueva arma épica En la guerra de clanes Y muchas personas Ya sé que me lo van a preguntar Y si El Ronin Está volviendo Una vez más Vamos a tener que Para las personas Que ya lo tienen No van a poder sacar Nuevo personajes Sino que vamos a tener Que dedicarnos A sacar Los tres nuevos Accesorios Que colocaron Para el Ronin Y la KN44 De resto No tendremos Personaje nuevo Los que no lo tenían Bueno Una oportunidad De sacarlo Y el lado derecho Tenemos los nuevos mapas Noctown Versión China Hacienda Las armas nuevas Y va a venir Una Hades Para la tienda De créditos Dentro de dos semanas Dejando eso de lado Vamos a tocar ahora Otras cositas importantes Bueno Sacadas también De toda esta update De la actualización De Reddit En donde podemos ver Los desafíos Ok Vamos a tener Instinto de supervivencia Este desafío de temporada De seis partes Se centra completamente En Mario Royale Este desafío Ya está disponible Tenemos un personaje De categoría azul Que está bastante Genial para ser azul Rosille y rece El otro desafío Que vamos a tener disponible Todo esto simplemente Como las cositas Que estamos teniendo En las primeras de cambio En otras secciones De otra actualización Se agregó la función De que los archivos Adjuntos Permanecen equipados Al cambiar de plano La calidad del modelo De la Bueno Lo que es el MVP Para el que quedó Al final de una partida Multijugador Está optimizado Se agregó una función De zoom Y la visualización Del mapa Para dibujar la línea De láser orbital Ok La racha de muerte Se alivió la congelación De la pantalla Y las caídas De fotogramas Al usar la MX-27 Dragonfire Y el HAC-X3 Se ajustó el impulso De la MX-13 Para que coincida Con la velocidad De carrera del arma Etcétera Entonces Esto simplemente Pueden congelar la pantalla Son diferentes Aspectos de optimización Pero aquí en otras secciones Es cuando realmente Está un poquito más interesante Porque está colocando Que se optimizó La estructura Del mapa De Blackout Se ajustado Para optimizar La experiencia Y el rendimiento General del juego Incluso creo que por ahí Leí que también Habían optimizado El renderizado De Isolate O Isolate Se agregaron áreas De nieve Y hielo De Blackout Eso ya lo sabemos Pero aquí abajo Optimización De rendimiento De batalla Efecto de humo De boca Se agregaron Los efectos Para diferentes tipos De humo De fuego de boca De las armas Evidentemente Cada accesorio De boca Tendrá su propio Efecto de humo Se agregaron Los efectos Para el humo De disipación De calor Del hocico Del arma El humo De disipación De calor Del bozal Aparecerá después De más de 10 disparos Continuos Entonces Esto optimizando Evidentemente La animación De fogonazo De cada una De las armas Y lo último También interesante Actualización De rendimiento De las armas Manejo de armas Mejorado Pulido de modelos De acción Para el lanzamiento De granadas Se mejoró El efecto De vista realista Y se optimizó El rendimiento Del movimiento De armas Cuando se dispara Desde la cadera Esto Evidentemente Todas estas cositas Diferentes Optimizaciones Que se llevaron A cabo Tanto en Barrio Roya Como en multijugador Pero esto también Es bastante interesante Ya sabemos Entonces cuáles van a ser Las nuevas recompensas Una vez más Un nuevo Ronin Con 3 nuevos accesorios Que evidentemente Nadie tiene En este caso Los accesorios Son nuevos Y una KN44 Pero Ojito Se ajustaron Las reglas De contribución personal Ahora los jugadores Deben formar equipo Con miembros del clan Para competencias de nodo Para aumentar El coeficiente De recompensas De crédito Del clan semanal Y obtener recompensas De fragmentos De personaje Y segundo Restricciones De entrada Modificadas Ahora Los jugadores Que recién Se unen Al clan También pueden Participar En la competencia Durante la semana Clanes Con menos jugadores Activos Que los requisitos De coincidencia También pueden participar Pero se reducirán Por la reducción De los puntajes Entonces Los clanes Más pequeños Ahora van a recibir Menos puntos Así que tienen que Llenar esos clanes Al máximo De jugadores O unirse a clanes Que tengan Casi el máximo De 65 jugadores Pero también Algo muy positivo Que a veces Salía alguien No sé Un jueves Y tu clan Quedaba con Dos jugadores Menos Y eso no fastidio Porque tenías que esperar Hasta la siguiente semana Para poder tener Nuevos miembros Que participen Ahora no Ahora los miembros Simplemente Si se unen Un miércoles Un jueves Ya vamos a estar viendo En la próxima semana Que arranca la primera semana De guerra de clanes Pueden Automáticamente Al ingresar Ya pueden estar Participando en la guerra Tomando en consideración Que cuando abandones Un clan Tienes que esperar 24 horas Para unirte a otro Pero lo bueno Es que cuando ya Te unas al otro No importa Si la semana De guerra ya arrancó Ya puedes empezar A sumar puntos Para los nodos Eso está Muy muy positivo Entonces cosas interesantes Respuestas de parte De los desarrolladores En los comentarios Una persona por aquí Preguntó Que tenía un debate Sobre Yuri En el pase de batalla Preguntando que si era El mismo Yuri De Modern Warfare 3 O era un Yuri Diferente Porque tenía Bueno Tenía el rostro cubierto Haciendo referencia Al atraco Que se está llevando A cabo En el pase de temporada Número 1 Y está colocando De que no es el mismo Dicen que es un Yuri Diferente Es un Yuri Que va a ser exclusivo Para la versión De COD Mobile Y otras noticias Importantes Ya sabíamos Que este personaje Que ven en pantalla Salió el año pasado Exclusivamente Para China Y ahora Se confirmó De que va a estar llegando Para la versión De Garena Habiendo las posibilidades Evidentemente Que llegue para la global Está reponiendo por acá De que por ahora No hay noticias De que llegue para la global Pero no lo están descartando Así que tal vez Tengamos esta promoción Una personaje muy bonita Con un montonazo de armas Con unas skin anime Bastante interesantes En muchas de ellas Díganme en la parte De abajo en los comentarios Que opinan Esto va a decir todo Nos vemos entonces En el directo en breve En la plataforma morada O en la descripción Tienen el link No se lo pierdan Porque vamos a estar Rando 12 pesitos Y jugando con los seguidores Voy a ser montonazo Y nos vemos en la próxima Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!